hola a todos y a todas vamos a pensar con la repetición del combate entre los participantes del torneo de halloween están en el grupo como un show de un latinoamérica en la descripción está en el link del grupo por si les interesan y bien voy a presentar a los participantes aquí está black pep con sus tres porque monos con su cuerpo variado el torneo de halloween se trata de los próximos empiezan de participar con los pokemon de tipo siniestro fantasma y pichos los cuales es yo les cogí a esos tipos porque pensé en las debilidades de los tipos psíquicos de los cuales podrían representar que está el halloween en un pokemon claro y puede presentarles el equipo está un de ninja los tres porque mantén tipo siniestro que de ninja ombres y el monta lola dos de tipo bicho que son por estrés difícil que podría ser mega 15 el único porque mantuvo fantasma en esta de luz sabemos cuando ya sabíamos cuál sería el posible mega en este equipo en cuanto a mil saudos está utilizando un montón de tipo bicho y aquí está calvántula acuarán y bolízo por volcarona y ser omega fincir y géracos omega géracos el equipo de vil saudos tiene dos porque monte tipo agua y encima son dos de porque monte la séptima generación 2 de la quinta no la primera y el otro es de la segunda generación volviendo al equipo de black bear tiene un equipo que monte la sexta generación 2 de segunda 1 de primera una prácticamente de séptima generación porque es un monta lola y uno de quinta generación y vamos a comenzar con el combate en la casa casa en de luz y el virus saca a banano que es su galvántula la salida empieza con su lanza llamas lo aguanta con sus focosas con la banda focus y hace una con la truena el paraliza a chandelure ahora para no antes de caer era su red discosa y hay una salida más hizo muy bien su trabajo de poner la red discosa veamos a ver que porque no nos saca el visado saca su cual que su para mí de visado sí que tiene muy buena muy buen sí que tiene buenas ideas para sus motos los motes a fe decide cambiar a su porrex 3 pero aquí viene el sol lo aguanta con su robustez es una banda focus pero posiblemente de seguro que voy a quitar la red discosa pero ahora ya no fue por qué yo y por eso no es uno de los porque más rápidos que hay acá a hombre le va a la velocidad de vida la red discosa vamos a protección y se protege y hombro es un tóxico y en realidad de al tóxico muy tóxico no está realmente envenenado le pierde punto de plazo puntos de salud normalmente sabes que esté en el campo de batalla va perdiendo más y más puntos hasta caer acá es un chelo que es gol y soport en la protección fallo pero el deseo se cumplió pero no le va a durar esa suerte porque el uso primera impresión el cual es muy eficaz y encima un crítico acá su chandelure igual y baja la velocidad con la red discosa lanza subo la sombra y gol y soport le responde con su licuita y yo el cual es muy eficaz montreal o la sale y mucha chupavidas pero para recuperarse de sus puntos de salud y ataca con su knockoff y el cual le quita el chalico asalto la nociva el cual envenena y se activa la realidad de emergencia y saca su serapio volador el cual es un mega pincer que un ataque rápido acaba con no después todo es un ataque de peoría no sale otro es decir que no es decir un único riente es un mega pinciel ataque rápido a ver si le causan mucho daño ya debo a mitad de salud pero le bastó porque el retorno lo acabó de una vez porque por su celeste igual hace que es un movimiento de tipo normal que convierte en tipo volador que rápido la ninja ataque con su churiken de agua pero no se activa su lazo afectivo debido a la vida de espera y evilsaurus salió victorioso con cuatro pokemon veracross y volcarona no han participado aún pero bien una gran batalla a los dos esto es todo por hoy y gustó pueden darle clic en el botón me gusta si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal estoy subiendo un vídeo del torneo que estoy haciendo a las seis de la tarde como mínimo junto con los vídeos que subo normalmente muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego